...y el envejecimiento de la ciudad, por ejemplo, en esto se hizo la iluminación de la iglesia, se cambiaron más de 4.000 lámparas, más de 4.000 lámparas, la verdad es que uno se pone a pensar y son muchísimas en el transcurso de un año, tenemos más de 4.000 lámparas que se han renovado en toda la ciudad y en todo el interior, bueno, se ya formularon las luminarias en la plaza, iluminación de la plazoleta, separación de la vía blanca, en la justa 157, en la justa 20, instalación completa de la cancha de Perocano, bueno, ya la anunciamos, y acá también vamos a hacer una presentación en un programa que se llama ProNubre a nivel nacional, que también lo estamos trabajando, en donde se está haciendo un cambio de iluminar el lente, digamos, cambian todo lo que es por células y demás, también cada tecnología, por la nueva tecnología, también nos va a hacer un gran ahorro económico. ¿Cuánto pagamos con todo mensual de la iglesia? 100.000. 100.000 pesos más o menos pagando la energía, entonces si logramos hacer el cambio de estas luminarias que tenemos 1.300, 1.500 postes en todo, yo creo, seguramente eso va a disminuir, calculamos que a un 30, un 50% de eso, entonces la inversión también nos va a generar una economía. Bueno, por supuesto así también, la obra a través de la edición de servicios públicos, también estamos trabajando en la limpieza, en la freconexión, que es la tarea permanente del municipio, el ABL, y lógicamente ahí también vamos a implementar un sistema distinto de trabajo, queremos obtener mejores resultados, y siempre y siempre en todas las planificaciones que vamos realizando, vamos involucrando a los vecinos, el vecino necesita y tiene que participar, el vecino tiene que involucrarse más en nuestra sociedad para que comencemos a tomar ciertas responsabilidades.